Hola, mi nombre es Irene Ramírez y en esta colección de vídeos de Núcleos Foro os voy a presentar dos conceptos básicos, la sección eficaz y la reacción en cadena. Vamos a ver de qué se trata. La sección eficaz es una herramienta numérica utilizada para representar la probabilidad de que dos núcleos se encuentren y que al encontrarse den lugar a una reacción nuclear. Como podéis ver en la imagen, tiene unidades de longitud al cuadrado, centímetro al cuadrado. ¿Y qué hace realmente? Bueno, pues este núcleo que va hacia este otro para provocar una reacción, ¿cómo de grande lo está viendo? ¿Lo está viendo súper minúsculo, entonces no lo va a ver y la probabilidad va a ser muy pajita? ¿O lo está viendo inmenso, entonces la probabilidad de encontrarse, chocarse y provocar una reacción va a ser muy alta? Bueno, pues este es el motivo por el cual la energía nuclear se utiliza el uranio 235 como elemento visible, mientras que el uranio 238 es mucho más abundante en la naturaleza, como podréis ver en el tema 10. Por lo tanto, diremos que el uranio 235 es el que tiene una sección eficaz de fisión muy muy alta. Visto esto, pasamos a ver el tipo de reacción que encontramos en los reactores nucleares actualmente. Son las reacciones de fisión. En este tipo de reacción se produce la división del núcleo de un átomo. ¿Cómo se inicia una reacción de fisión? Pues para ello un neutrón incide contra un núcleo de un átomo fisionable, es decir, contra un núcleo de uranio 235, porque es el que nos da la sección eficaz más favorable para provocar una reacción. Derivado de esta reacción aparecen varios neutrones y una gran cantidad de energía. Los neutrones sobrantes de la fisión pueden alcanzar otros átomos de uranio 235 y provocar a su vez fisiones que liberarán aún más neutrones y energía, como podéis ver en la imagen. Esta es la llamada reacción en cadena. En el caso de los reactores nucleares, uno de cada tres neutrones liberados provoca una nueva reacción, lo que nos lleva a una reacción en cadena controlada. Y para finalizar, habréis visto que en estas reacciones no se produce emisiones de CO2, con lo cual una central nuclear en su funcionamiento no envía a la atmósfera gases de efecto invernadero. Pues muchas gracias, espero que os haya resultado interesante.